Quiero ir al parque. Espera, por favor. Se vamos al parque. Vamos, vamos. Adri, Adri, portate bien. Ahí está, mirá, vamos. Pero no me pidas que te compre todos los muñequitos, todas las cosas. No, no, no te voy a pedir el oso hormiguero, no te lo voy a pedir. Pero mirá qué lindo. ¿Y esto? ¿Qué es? Ay, no lo termino. ¿Es un oso? Ay, ay, ay. ¿Qué, Silvana? No se alcanza a ver bien por el vidrio. Silvanita, ayudanos. Claro, Mirva, estamos un poquito alejados. Acá no son ocho los monos, y particularmente yo no los conozco, y es por eso que Cristian nos va a contar quiénes son ellos, cómo han llegado hasta aquí, y justamente por qué se les ha dado el título de embajadores de esta cruzada, ¿no?, contra el tráfico ilegal de animales. Ellos, estos que están viendo ahora, son los monos carayá. Su nombre significa el jefe del bosque, y así son, son el jefe del bosque. Los negritos que están viendo son tres, estos negros son los machos, y después tenemos dos hembras que son las más rubias. Digamos que las mujeres de los monos carayá son rubias. Ellos tienen una historia muy, muy particular. Hoy ya desde temprano estamos hablando del tráfico ilegal, y ellos también fueron víctimas del tráfico ilegal, fueron rescatados, y hoy están acá para contarnos justamente su historia y sumar más personas para decir no a este problema. Ahora, Cristian, estos son los animales que más sufren, me decías, ¿no? Y hay que rescatar esta cifra que no es menor. De cada diez animales capturados hay ocho que mueren en el camino, ya sea durante la captura o durante el traslado o por el hacinamiento. Ahora bien, nosotros no podemos ingresar a este sector por la misma razón que no podemos tenerlos en casa. A ver si entendemos eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Miren, imagínense que ellos son animales sociales. Viven en grupos, y cuando los arrancan de su grupo natural, pierden un montón de conductas que son propias de ellos. Y a veces, en una casa, cuando la gente los compra sin saber, terminan comportándose con el grupo familiar como si fuesen otros monos. Y esto trae muchísimos problemas. De hecho, cada tanto sale también alguna nota de algún mono perdido que hay por ahí. En Palermo, en los lagos, de repente, encontramos un mono de estas características que no es, no pertenece a ese sector de la ciudad de Buenos Aires, sino al interior del país, obviamente. Sin duda, un mono en caballito es medio raro. A ver... Algo que no cierra, ¿no, diríamos? Exactamente, no cierra para nada. Entonces la gente los adquiere de chiquititos, son simpáticos de bebé, así como veíamos a la mañana al oso hormiguero, pero cuando crecen, se transforman también en un problema para la gente. Y también para ellos mismos. Piensen que... Se ponen agresivos, pueden atacar también a los integrantes de la familia. Exactamente, es peligroso. Y además ellos tienen una dieta especial, cuidados veterinarios especiales. No se puede tener en una casa. De hecho, cuando llegaron estos cinco monos que ustedes están viendo ahora, así como los ven ahora bien, llegaron con falta de pelo, flacos, con parásitos. Muchas veces lastimados, quizás. Lastimados. De hecho, por primera vez están ahora formando un grupo social. Entonces el macho dominante se llama Suju y comenzó a tener comportamientos de cuidar a las hembras, de moverse dentro de su espacio. Así que son un éxito de una historia de rescate que se transforman en embajadores para que la gente en estas vacaciones de invierno no solo pasee, disfrute y la pase bárbaro, sino que también aprenda y se involucre en la protección de los animales de Argentina. Ahora, Cristian, un detalle no menor. Cuando nosotros visitamos ciertos parques nacionales, muchas veces encontramos animales de esta especie. Y lo que vos rescatabas recién sobre la alimentación, porque la gente quizás desconoce, decía, le voy a sacar una fotito y de repente le comido una papa frita. O sea, no, señores, eso tampoco hay que hacer. No, cuando se visitan áreas protegidas, que son áreas de todos nosotros también... Ni confite ni nada. Nada, hay que visitar el lugar y ser un visitante respetuoso. En realidad todos, todos tenemos un desafío, que es aprender a vivir en armonía con la naturaleza, los animales y el ambiente. Y ese no es un desafío de nosotros, los que trabajamos con los animales nada más, sino de todas las personas que nos están mirando, de cualquiera que sea puede hacer algo para poder vivir todos en armonía con el ambiente y los animales. Recién veíamos, bueno, a los monos carayá, también pudimos conocer al pequeño sormigro. Hay muchas especies más que están en peligro de extinción, en peligro por el comercio ilegal, pero por eso nosotros vinimos a recorrer el bioparque y si tenemos tiempo, una salidita más, pero solamente si tenemos tiempo. Y si no, están todos invitados de 10 a 18 a conocer esto y venir en familia para aprender y disfrutar. Ustedes.